Buenos días a todos, espero que anden todo muy bien y este va a ser uno de los videos más importantes para todos aquellos que tienen dudas o no se sienten del todo cómodos o simplemente no saben si están haciendo bien el peso muerto estos 5 pasos concretos, simples y realmente aplicables para todas las personas realmente les va a ayudar a limpiar su técnica de peso muerto no va a ser perfecto porque siempre hay cosas para mejorar pero esta es la base y nada, es una información realmente valiosa así que espero que la aprovechen espero que la aprecien porque realmente son esas cosas que no mucha gente habla no mucha gente sabe pero es una información de que siempre que la he aplicado con mis atletas siempre ha dado resultados sigue siendo algo bastante básico por lo cual la mayoría de la gente que tengo más avanzada ya sabe estas cosas hace mucho tiempo pero no deja de ser súper importante y cuando yo empecé a aplicar estos pasos hace muchos años realmente fue cuando mi peso muerto entendí el movimiento, entendí la dinámica y empecé a mejorar 3, 2, 1, acción bueno, vamos a aplicar los 5 pasos de oro para el peso muerto esto va a ser para el peso muerto convencional que es el peso muerto más base que todo el mundo diría estar haciendo más tarde si te quieres especializar en powerlifting hacer sumo, perfecto ahora vamos a aprender el convencional el primer paso es poner la barra sobre el medio del pie ¿qué quiere decir esto? ok, acompáñame acá cuando nosotros miramos desde arriba nos vamos a poner sobre el medio del pie mucha gente va a hacer esto ¿por qué? porque se ve desde arriba se mira desde este ángulo mirá se mira desde este ángulo en vez de mirarse desde este cuando hacemos eso la barra va a quedar acá no sobre el medio del pie la barra tiene que quedar sobre el medio del pie acá, en la mitad entonces ¿qué vamos a hacer? cuando nos pongamos nos vamos a adelantar un poco más de lo que pensamos porque nos vamos a mirar este ángulo la idea es mirarlo más cerca del ángulo posible y después con el tiempo van a entender un poco más qué es el medio del pie y cómo se siente eso entonces ese es el primer paso barra sobre el medio del pie es lo más importante de todo una vez que nos ponemos en esta posición la barra no se mueve si movimos la barra para adelante o para atrás la barra deja de estar sobre el medio del pie paso número 2 es bajamos y agarramos la barra no importa la espalda por ahora todavía eso no nos preocupamos agarramos la barra puede ser agarre de oleprono puede ser agarre de inicio para cuando ya empieces a mover un poco más de peso un poquito por afuera de las piernas entonces bajo agarro la barra paso número 2 paso número 3 una vez que tengo las manos sobre la barra lo que voy a hacer es bajar la cadera hasta que las canillas me toquen la barra una vez que las canillas tocan la barra la cadera va a estar a la altura que tiene que estar ni más arriba ni más abajo que eso ¿cuál es un error común? que la gente tiende a tratar de sentarse mucho más tiene la edad de hacer esto ¿si? para usar más las piernas técnicamente si usaríamos los poleces cuando nos sentamos más pero ¿cuál es el problema? la barra se nos va para adelante entonces deja de estar sobre el medio del pie que es la primera condición para ser eficiente en morir levantamiento con carga axial como el peso muerto o como la sentadilla entonces no nos podemos sentar para atrás porque eventualmente la cadera va a volver a subir ¿si? ningún peso muerto regla ningún peso muerto maximal va a levantarse desde el piso si la barra está sobre el medio del pie ¿si? entonces si nosotros hacemos esto y yo subo desde acá es porque subo dos kilos y la puedo remar hazlo de nuevo si te filmo de costado ok ya tenemos el paso número uno que es barra sobre el medio del pie paso número dos que es tomamos la barra un poquito por afuera del ancho de las piernas paso número tres es llevar las canillas hacia la barra y que la cadera una vez que hacemos eso va a encontrarse en la posición adecuada que tiene que estar ¿si? no va a tener que estar ni más abajo ni más arriba a menos que querramos hacer alguna variante como por ejemplo el peso muerto con piernas rígidas que es voluntariamente con la cadera más arriba para el peso muerto convencional clásico básico es así ¿si? que es lo que tenemos que hacer después de eso ¿si? antes les dije todavía no se preocupen por la espalda la espalda todavía no es preocupación ahora lo que vamos a hacer es tomar aire tensar y exceder la espalda ese es el paso número cuatro ¿si? entonces vamos de vuelta barra sobre el medio del pie tomamos la barra acercamos las canillas acá lo que pasa es que estoy relajado todavía ¿si? está perfecto ¿qué es lo que va en el paso número cuatro? tomo aire y me extiendo ¿si? eso lo que hace es me pone en la posición adecuada y luego tensamos todo ¿por qué esperamos al final para tensar? porque yo bajar y estar súper tenso todo el tiempo y después tomar aire me va a consumir más energía y no está mal hacerlo pero esto tiene que ser un poco más simple y nos podemos estar tiempo a acomodarnos tranquilamente y sentirnos un poco más cómodos ahí abajo sin estar rígidos y luego asumimos esa rigidez tomando aire trancando y extendiendo un poquito la espalda para buscar esa neutralidad que suele ser lo más eficiente para levantar un peso muerto ok ahora lo que hacemos es juntamos todos esos pasos en uno y vamos a mostrar cómo es y les voy a ir diciendo cada paso y luego de que se acercan un poquito si me escuchan la voz empezamos con el paso número barra sobre el medio del pie tomamos la barra acercamos las cadenetas a la barra acá estoy en la altura justa que tengo que estar que es lo que vamos a hacer número 4 tomo aire y exciendo paso número 5 levanto la barra con la barra pegada a las muras ¿si? bueno espero que les haya gustado el video espero que se haya entendido aquello que quise explicar durante el video porque la primera vez que hago un video realmente explicando esas cosas soy entrenador y estoy acostumbrado a explicar esas cosas a alguien tener una interacción entonces nada espero que les haya ayudado les haya servido como les comentaba al principio es una información realmente valiosa esta información la saqué de Alan Thrall que es un video sobre esto es un tremendo canal de YouTube que creo que él la sacó del libro de Mark Riperto que se llama Starting Strength así que nada para darles las fuentes de donde saqué todo esto obviamente suscríbanse al canal si quieren ver más de estos videos y coméntenme si quieren ver más de estos videos si no te suscribiste al canal no sé que estás haciendo en tu vida porque es de vital importancia nada pero realmente siempre aprecio todo el apoyo que me dan los videos y los comentarios y los likes y todo así que nada un abrazo para todos y acuérdense que dentro de poco vamos a sacando remeras nuevas para todos estén al tanto no estén chicos sigan entregando